Bueno, muy buenos días a todos aquellos que nos siguen. Esto es El Sindical Radio, los postcas del diario El Sindical. Y en esta editorial me voy a referir a una serie de reclamos que están en las redes sociales, donde muchos usuarios de la empresa Metrogas advierten situaciones irregulares de parte de la empresa, que siempre aduce que se trata de errores, pero errores reiterados, y siempre errores donde el único perjudicado es el usuario. La gente explica que han pasado a recibir facturas duplicadas, otros doble facturación, e incluso hay casos donde dicen que están recibiendo facturas de manera casi semanal. Hemos investigado un poco y la empresa, si bien reconoce que han tenido errores, no ha dado ninguna explicación de los motivos por los cuales han hecho que los canales de comunicación sean cada vez más complicados. La empresa, cuando uno intenta hacer un reclamo, es difícil comunicarse, no responden los mails, y todo apunta a que uno tiene que terminar contactándose con la empresa y haciendo el reclamo por medio de la plataforma de lo que es el WhatsApp, una de estas redes sociales. Pero cuando ingresa al WhatsApp de Metrogas, se encuentra que no es que va a tener un chat con un operador y va a tener la posibilidad de comentar cuál es el motivo del reclamo, sino que lo único que va a encontrar es un sistema automatizado con una serie de opciones. Cada opción tiene un número, pero donde en ese cuadro de opciones no va a encontrar ninguna opción que tenga que ver con errores de facturación de la empresa, sino que lo único que hay es conocer mi deuda, no he podido pagar mi factura, los medios y los canales de pago, o sea, todo con un interés recaudatorio, pero poco para que, como corresponde, como es el espíritu de la ley de defensa del consumidor, uno pueda realizar un reclamo y obtener un número de reclamo. ¿Qué esto es importante? ¿Por qué? Porque cuando después uno intenta hacer un reclamo en el ente nacional regulador del gas, el ENARGAS, se encuentra de que esta gente que trabaja en el ente, que parece que no controlan ni saben lo que ocurre, le va a terminar solicitando entre la documentación para hacer el reclamo, el número de reclamo o una copia de la presentación y de la respuesta de la empresa. A ver, la editorial apunta al mal desempeño del ENARGAS, al mal desempeño del ente, al mal desempeño de los empleados y a la falta de preocupación de su responsable de que esto mejore. ¿Quién es el responsable del ENARGAS? El licenciado Federico Bernal. ¿Qué sabemos de Federico Bernal? Poco y nada. Pudimos averiguar que según información pública, posee un CUIT que es 20-23-968-261-9, que lo más cercano que ha tenido en política ha sido un pedido de la ex senadora, hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella era senadora, pidió su ingreso como empleado, como empleado, a su grupo de trabajo, a su oficina de trabajo en el Congreso, y estimamos que este muchacho Federico Bernal debe tener motivos para festejar, ya que pasó de ser un empleado técnico de una oficina de un senador a ser el interventor de un organismo que tiene relevancia e importancia porque es un organismo donde se juega mucho política, donde tiene que ver y de alguna manera impactan las decisiones en la economía, pero también en el bienestar de los usuarios y ciudadanos. ¿Por qué? Porque no solo es la función, el controlar y el, de alguna manera, sugerir cambios en las tarifas de gas, sino que también tiene que ver con aquellos usuarios que no son usuarios de la red de gas y que necesitan de lo que se llaman las garrafas. Dentro de ese espacio de las garrafas tenemos algo más sensible que es el tema de las garrafas sociales. También es un ente donde de alguna manera se debaten millones de pesos. Millones de pesos en supuestas multas que las empresas, no solo las empresas de gas, sino las empresas de energía en general, o las que brindan servicios, no suelen pagar. O sea, se suele comunicar que ha sido multada, tal o cual la empresa, pero la realidad en la práctica es que rara vez se cobran esas multas millonarias, con lo cual las empresas siguen haciendo lo que se les canta. ¿A dónde apunta esto? Esto apunta a que hay que mejorar, y que debe mejorar, el acceso a poder reclamar que tienen los ciudadanos y los clientes, y que la Enargas debe replantearse la forma en que tiene de interactuar con los ciudadanos. Poseen un correo electrónico que es reclamos arroba enargas.gov.ar La realidad es que en la práctica no sirve para casi nada. No sé si es algo habitual, pero al parecer cuando uno envía un reclamo porque lo hemos hecho a ese correo electrónico, te derivan sin más trámite, y a pesar de que uno pone toda la información, te derivan a completar un formulario online. Formulario online que no agrega nada porque uno en ese formulario va a ingresar los mismos datos que envió por mail. O sea, es un poco ridículo. Es como decir, ah, bueno, sí, ok, pero anda al formulario. Lo único que se me ocurre pensar es que son demasiado vagos y que prefieren que uno, además de que tiene que estar reclamando, sea el que tenga que cargar los datos y no cargar los sellos. Porque, a ver, enviar a alguien a completar un formulario con los datos que envió en el mail es ridículo y es una pérdida de tiempo al usuario. Pero esto no termina ahí. Federico Bernal debería saber y debería corregir que para poder enviar el formulario online uno debe adjuntar sí o sí alguna documentación. Y acá viene el otro problema. Vamos a suponer que uno está haciendo un reclamo por un aviso de corte mal enviado o por una factura que se reclama y ya se encuentra paga. Lo sencillo sería que la persona pudiera tomar su celular hacer una foto del documento y enviarla en un formato JPG que es lo más universal que existe para archivos de imagen. No. Lo más sencillo que puede acceder un usuario para enviar el reclamo es enviar la documentación en un formato PDF. Quiere decir que uno debe esa documentación transformarla y darle un formato en PDF. Tarea que no cualquier persona tiene los conocimientos o tiene los programas para hacerlo. no es algo muy complicado pero es algo que no todos por ahí tienen la capacidad de hacerlo y esto dificulta el acceso al reclamo y dificulta también que las personas mayores que por ahí son los que no manejan estos elementos o herramientas tengan la necesidad de demorar en el reclamo porque dependan de que alguien los ayude a realizar este trámite esto es algo que deberían corregirlo es una vergüenza es una pérdida de tiempo y una burocracia ridícula así que vamos a seguir esperando también que el Enargas nos responda quién es el funcionario responsable y esto es información que debería estar publicada en la página que debería ser pública de quién es el que debe controlar primero lo que hacen las empresas cómo facturan las empresas después debería haber alguien que controle el canal de reclamos del Enargas pero también y acá viene otra crítica otro organismo nos llama la atención y por eso estimo a mí particularmente me preocupa que Federico Bernal en su presentación de la declaración jurada patrimonial ante la oficina anticorrupción tiene grandes incongruencias y hay cosas que por lo menos vamos a ponerle un un nombre son desprolijas y acá la oficina anticorrupción sigue una línea de continuidad de falta de controles o sea qué es lo que tenemos y a dónde apunta esta editorial faltan controles o sea tenemos funcionarios cobrando sumas importantes tenemos organismos o oficina como la oficina anticorrupción que nos cuesta a los argentinos millones de pesos y que son ineficientes por no decir corruptas porque a ver si la oficina anticorrupción que debe controlar no controla recibe una declaración jurada donde los funcionarios suelen poner cualquier cosa y pasa donde vamos a creer que en la oficina anticorrupción son todos demasiado bien pensados y creen que son errores bueno señores ustedes ustedes tienen que al funcionario requerirle o que corrija la declaración jurada o que haga un anexo de esa declaración jurada o que haga aclaraciones pero le tienen que pedir aclaraciones le tienen que pedir explicaciones porque si no lo único que hacen es acumular declaraciones juradas ridículas porque son ridículas es ridículo lo que se declara es ridículo los montos que se declaran y acá ni siquiera los montos que se declaran se acercan a la evaluación fiscal porque antes la excusa era no es la evaluación fiscal déjense de joder es cualquier cosa hay incongruencias que no resisten el menor análisis entonces espero que algún funcionario del Enargas en este caso Federico Bernal demuestre que así como está muy ocupado y gastan millones en hacer conocer cualquier medida que toman medida que en lo general no benefician nada al cliente ni al ciudadano pero bueno políticamente le sirve que así como tienen una oficina de prensa muy proactiva también tengan la misma capacidad y el mismo entusiasmo para responder a los reclamos también para controlar a las empresas espero que la oficina anticorrupción se ponga las pilas y se ponga a controlar y hacer bien su trabajo porque la verdad llamarse oficina anticorrupción y que se le rían en la cara y no pase nada es muy poco serio y si no tienen ganas de trabajar que renuncien nadie los obligó a estar donde están si están ahí trabajen hagan su trabajo a Metrogas a las autoridades de Metrogas y dejen de subestimar al cliente dejen de burlarse de los clientes sabemos que existe impunidad y que por esa impunidad ustedes hacen lo que se les canta pero está mal está mal así que la editorial la voy a concluir en un pedido de que nos respeten como clientes que nos respeten como ciudadanos y que traten de disimular un poco si no les gusta ser funcionarios pero aún así que brinden respuesta a los reclamos ya ni siquiera uno está pidiendo un servicio de excelencia uno lo que está pidiendo es que no le metan la mano en el bolsillo con supuestos errores que siempre terminan beneficiando a las empresas la gente está mal la economía no ayuda y en estos momentos es donde de verdad se ve a qué gobierno le importa el bien de la gente sabemos que ya todos están en el modo campaña y en el modo campaña todo es recaudar de donde sea y como sea bueno señores respuestas que tengan todos un buen día le importa lo que sea sea que sea